La UJAT y el Voluntariado UJAT te invitan al Festival Navideño Universitario. Este miércoles 15 de diciembre, nuestros anfitriones de la Oficina del Abogado General y de la División Académica Multidisciplinaria de los Ríos te esperan con actividades culturales, presentaciones musicales, historias navideñas y villancicos. Te esperamos en la Plaza Cívica Universitaria de la UJAT, ubicada en la Avenida Universidad a partir de las 17 horas. Transmisión en vivo a través de Facebook Live UJAT. Legado UJAT. Estudio en la duda, acción en la fe.